...participal. Señores, mi nombre es Sergio Jaramillo. Yo vendo casas en el Southwest de la Florida. Tenemos casas de Orlando, Tampa, hacia el sur. Tenemos 12 años de experiencia como realtor. Si usted quiere comprar casas financiadas, llámenos. Si usted quiere rentar una casa, llámenos. Si usted quiere vender su casa, por muy buen precio, llámenos. Que nosotros en este momento tenemos más de 100.000 redactos que nos ven y más de un millón de hispanos que nos ven por la página de YouTube. Por eso es importante conseguirse un redacto con experiencia. Que tenga buena publicidad, como hace Walmart. Con publicidad se vende. Se vende a buen precio. Si usted no hace publicidad, lo que pasa es que su casa la va a tener que rebajar y va a perder plata. Por eso hay que hacer buena publicidad para vender las casas en este ambiente. Para venderla al mejor postura y al mejor precio. Es una especie de remate, pero un remate hacia arriba, no un remate hacia abajo. La gente que no hace publicidad remata, pero rebajando, rebajando, rebajando. En cambio, nosotros que hacemos publicidad, rematamos subiendo, subiendo. Porque aparecen 3, 4 y 5 compradores. Todos pelean por la casa dando más dinero por su casa. O al revés, menos dinero por su casa. Si usted ve mis videos, fíjese en la fecha de los videos. Porque los videos que se montan en YouTube se van a quedar 40.000 años en YouTube. Si yo monto de un video en 40.000 años todavía está el video ahí. Fíjese en la fecha. Nosotros tenemos casas, hace 10, 12 años estamos poniendo casas. Y hay casas de 50, 60, 70, 80.000 dólares. Que en este momento valen 130, 140, 150. Entonces fíjese en la fecha. Hace 10 años un galón de leche valió un dólar. Ahora vale 4 o 5. ¿Cuánto está? Por eso no es lo mismo. Si Walmart hace 10 años puso un galón de leche en un dólar. Usted lo llama a Walmart y dice Oiga, aquí dice que un dólar. Usted dice que un dólar. Pero fíjese en la fecha. La fecha fue hace 10 años. Hace 10 años había gasolina 99, está donde donan el galón. Ya no, ponga el internet y aparece gasolina 99 años en el galón. Pero fíjese en la fecha lleva 10 años. Por eso llame a Sergio Jaramillo, su realto de confianza. Otra cosa, para comprar casas necesita dinero. Es como para entrar a Walmart. Cuando usted entra a Walmart sin dinero y se pasa un día en Walmart y sale sin nada. Y vuelve y entra 10 mil veces a Walmart y sale sin nada. Es lo mismo para comprar una casa. Necesitamos primero el dinero, segundo el dinero, quinto el dinero, sexto el préstamo, séptimo el morgue, octavo la lana, octavo la feria, como usted lo quiera decir. Pero primero es el préstamo. No, que yo quiero ver casas que el banco en mí me presta. Yo tuve un millonario que jugó al banco y no le prestó. El tipo tenía más de 4 millones de dólares en Estados Unidos en propiedades. ¿Por qué? Porque declaraba muy poquito. Él no declaraba sino lo que se ganaba, no más. Declaraba 95 mil dólares al año y tenía gastos como por 60 mil. Le tenía un montón de cosas. Pero no, que siempre, no que es que el banco me presta a mí lo que yo quiera. Eso es mentira. El banco le presta de acuerdo a sus ingresos, de acuerdo a lo que usted tiene. De acuerdo a sus gastos. Si tiene un préstamo de carro, usted se gana 3 mil. Y de un préstamo de carro, paga mil del carro mes, entonces usted no le gana 3 mil, sino 2 mil. Si usted paga renta, menos la renta. Si usted tiene tarjetas de crédito, menos las tarjetas de crédito. O sea que... Si usted tiene tarjetas de crédito, menos las tarjetas de crédito, menos las tarjetas de crédito, menos las tarjetas de crédito.